Y si, son orgullo, son las leonas, son campeonas, señor. Estamos acá en Hockey Delivery y Argentina no solo es campeón, es récord en los Champions Trophy. Un torneo que quizás ya no volvamos a ver y en donde Argentina se clavó 7 de los 10 que jugó en las últimas oportunidades. Y estamos con alguien directo allá desde Londres, más que campeona, porque volvió a salir la mejor jugadora junior. Majo Granato, bienvenida a Hockey Delivery. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy feliz, estoy muy orgullosa de vos porque sos pequeña, pero la verdad te haces enorme. Cuando vas a jugar no te comes ni media. Metiste 3 goles y además traes una nueva medalla colgada, además del trofeo a la mejor junior. ¿Cómo te sentís vos? Sí, estoy muy contenta, muy emocionada por todo en realidad, por cómo se dio el torneo, por cómo se dio la final hoy también, el premio, todo. La verdad que fue muy lindo, lo empecé a disfrutar desde el primer partido, estoy muy contenta de formar parte de este equipo. Así que nada, muy contenta, muy feliz, muy entusiasmada para todo lo que viene, así que nada, muy feliz como te decía. Y contame, ¿dónde están ahora gritando Dale Campeón que escucho ahí por atrás? Esa fue, ¿no? El Barrio Nuevo golpeando una pared. Golpeando una pared, bueno, lo que golpeó fue la red, la tabla, yo qué sé, tremendo bombazo puso hoy, ¿eh? Tremendo bolazo, sí. Tremendo bolazo metió hoy. Cojo que deliberí. Mandale un beso, deciles que en realidad estamos recontra felices, o sea, yo te voy a decir la verdad, después del partido que habíamos visto ayer, creo que a algunos se les había caído un poco la esperanza de que en esta final la cosa estuviera como estuvo. ¿Ustedes qué onda? Sí, la verdad que ayer no tuvimos un buen partido, pero bueno, nos sirvió como cachetazo para hoy salir a hacer todo lo que realmente teníamos que hacer y lo que teníamos para dar. La verdad que había que darlo hoy, que era el partido más importante, capaz que ayer también era un poco raro porque sabíamos que era el otro día de la final. Pero bueno, nos habíamos quedado con muchas cosas adentro que por suerte las pudimos plasmar en la cancha y demostrar que tenemos equipo para ganar a Holanda y ganar al que sea. Así que nada, muy contentas con eso y nos vamos con esta imagen para todo lo que queda. Sí, y la verdad es que queda no mucho tiempo, porque son creo que 50 días de acá a Río, donde además se la van a jugar, hoy se la jugaron todas en todo el torneo por un lugar en ese equipo para ir a Río, pero que levanta mucho la esperanza, ¿o no? Sí, como vos decís, era un torneo también para ir encontrando el equipo y el cuerpo técnico para ver las jugadoras que van a viajar, pero bueno, sí, todas nosotras sabíamos que acá no estábamos ganando un puesto, pero intentamos poner como objetivo principal lo de hoy, jugar las 18 juntas por un mismo objetivo que era salir campeonas y ahora vendrá lo que vendrá, vendrá la lista, vendrá otro torneo, pero bueno, por suerte lo pudimos cerrar así, que era lo más importante para nosotras ahora. Lo tuviste ahí al tercero, ¿qué pasó? Contame. Sí, mirá, la verdad que yo no sé cómo la paré, porque yo veía que venía muy rápido, venía mucha gente, muy fuerte la bocha, mucha gente en el medio, y yo la verdad que le puse el palo, en realidad no sabía que me iba a quedar en el palo, y me quedó ahí, intenté definir lo más rápido posible, pero bueno, la arquera hizo una volada espectacular, capaz yo puedo haber definido otro lado, pero bueno, sí, me quedé un poco con la bronca en esa jugada, pero bueno, espero que entren en algún otro momento. ¿Y cómo las trató el torneo en general? Digo, sintieron que había gente que las apoyaba o no, se sintieron cómodas en todo sentido, digo, no deja de ser Londres, donde tenemos, viste, una relación que hay medio como de amor, desde lo que tiene que ver con el vínculo deportivo, pero sabemos, viste, que a veces siempre están las suspicacias de las personas diciendo, ah, vas Inglaterra, somos Argentina, ¿cómo lo vivieron ustedes? No, la verdad muy cómodas, la gente nos trató muy bien en todos lados, en el estadio, la verdad, la gente de 10, en el hotel también, había gente argentina también en el estadio, haciéndonos el aguante como siempre, también estuvo bueno y se hicieron notar con banderas y cánticos y todo, que está bueno, porque te hace sentir no tan visitante a veces, pero no, la verdad que muy bien, el trato fue espectacular siempre y no, nos haces muy tranquilas y muy cómodas. Bueno, en el show de la previa que hacen Rochi Sánchez y Martu Caballero, Noe Barrio Nuevo te dio el voto negativo, dijo que tenías que devolver las pilchas, ¿qué pasa? No, Carly Dupuy fue. Ah, Carly Dupuy, tenés razón. Sí, lo que pasa es que yo soy muy colgada, pero muy colgada, y una vez me presté una camiseta para entrenar, una rosa, de las rosas que usamos nosotras para entrenar, no sé, creo que en febrero me la prestó y todavía no se la devolví, pero yo el viaje pasado se la traje y ella no me la pidió, entonces como que no coordinamos para devolvérsela. O sea, bueno, te está echando culpas por demás, me parece que ahora... Me está echando culpas por demás. Por haber hecho eso, que te compre un regalo o que te regale otra remera. Me parece que yo le voy a tener que devolver dos porque ya hace cuatro meses la debo. Bueno, este show de la previa, en su última edición de este torneo, supongo, tuvo algo muy especial, más allá de que las dos conductoras que no están bien de la cabeza, vos ya sabés eso, estuvo todo el equipo haciendo la arenga, y vos decís que ahora se va a convertir en cábala. Sí, estuvo buenísimo el de hoy. Participamos todas, ayer las chicas querían que estemos todas en el último video, pero no creo, porque hay muchos personajes todavía que tienen que pasar por ahí que no pasaron, así que, nada, espero que pongan a las que faltan, que van a ser muy divertidos seguramente, y sí, como decís vos, están mal de la cabeza esas dos. Bueno, ¿quién está cerca tuyo? A ver, ¿a quién podés acercar para que molestemos también, ya que te estamos molestando a vos? A ver, ya te digo, porque yo me alejé para que no se escuche tanto. Es Majo Granato la que está hablando con nosotras, desde Londres, en vivo, mejor junior, metió tres goles, salió campeona, no se puede creer, ¿eh? La tengo a Luchi acá. A ver, Luchi von der Heide, vení, vení. Hola, Gabi. Hola, bueno, otra que me enorgullece, las dos pequeñas que la rompieron. ¿Entendés, nena, que fuiste a debutar ahí a un Champions Trophy como si nada? No, no, no entiendo nada, no entiendo qué pasó, qué hago acá, no entiendo nada. ¿Vos sabés que sos la primera misionera que es parte de este seleccionado? Sí, soy la primera, no lo puedo creer. ¿Vos viniste acá a Buenos Aires buscando hacer algo que tuviera que ver con el hockey y entregar algo? Y me parece que lo estás logrando y me parece que es un buen momento para decirle así, ¿encaliente algo a la gente de tu provincia? Sí, a todos mis ciudades, la verdad que sin ellos y mi familia sobre todo que sin ellos no podría cumplir mis sueños hoy, ellos tienen mucho que ver, mi club, el centro de cazadores, la federación misionera y mi familia que sin ellos yo no podría estar viviendo en Buenos Aires y cumpliendo mis sueños hoy en día. Y ahora ya que te pedí algo para misiones, te voy a pedir algo para las vikingas porque imaginate que me esconden si no. No, las vikingas siempre presentes, siempre se siente su apoyo y la verdad que como siempre digo, uno no juega solo y los objetivos personales también tienen que ver mucho con el grupo y estoy muy agradecida de que me hayan aceptado parte de su familia en las vikingas y que las quiero mucho y que sin dudas esto también es de ellos. Lu, contame cómo es esto que estás viviendo, ¿es parecido a lo que soñaste o muy distinto? Es parecido, solo que uno soña con algo y yo no caigo, entendés, tardo mucho en caer en las cosas. Hoy en día se me están cumpliendo todo, por ahí tan rápido que me asusta un poco, pero uno no cae en la realidad y después de un tiempo cae y dice, la puta madre, gané un Champions Trophy y hoy en día lo disfrutás y estás muy feliz. Estoy muy feliz, todo el equipo lo está. ¿Cuál fue el mejor momento para vos en lo personal de todo esto? El himno, sin dudas, el himno me emocionó mucho, ahí en ese momento se te pasan muchas cosas por la cabeza, sobre todo me pasó lo de la cabeza de mi abuelo y mi familia que es fundamental, y muchas cosas de lo que había vivido de chiquita hasta ahora y es un momento de mucha emoción. Es Lucina Fonderheide que está en Londres hablándonos a nosotras en vivo, en directo, contándonos sobre ser campeonas y cumplir sueños, ¿no? Y digo, ¿cómo te trataron las demás, las grandes del equipo? No, las grandes, sin duda me dieron mucha confianza. Ellas adentro de la cancha mismo me dicen, pendeja, soltate, tranquila, vos podés, y eso hace que uno juegue tranquilo adentro de la cancha por ahí, es mi primer torneo, y siendo tan chica, dice, bueno, no me voy a mandar cagadas, pero no, ellas te dan la confianza para que vos puedas soltarte, te apoyan, y si hiciste algo mal, son las primeras que están alentando, y la verdad que eso valoro mucho. ¿Qué fue para vos lo mejor que hiciste en este torneo y lo peor que hiciste en este torneo? Bueno, vamos, dale, dígalo. Lo peor, una salida ayer contra Holanda que se la di a Belten, que bueno, gracias a Dios pegó afuera. Sí, alto pase le diste, es verdad, tenés razón. Y después, lo mejor, es muy difícil, es muy difícil, a ver. Los dos cortos que saqué contra Australia, o Nueva Cera, Australia, contra Australia. ¿Cómo es para vos haber jugado contra jugadoras históricas increíbles? Hablo de, no sé, hablo de Paumen, hablo de Belten, hablo de Madonna Blays. Fue chocante, vos, yo las veía en la tele, yo las veía todo el tiempo por las redes sociales, y decía, wow, esta mina, y hoy en día me las cruzo, primero que son totalmente a lo que pensaba que eran, son mucho más altas, todas, son diferentes, y la verdad que tenerlas enfrente, como que te choca, uno está acostumbrado, me pasó lo mismo en la selección, uno está acostumbrado a verlas a las jugadoras por tele o algo, y después tenerlas de frente es como que raro, es como decís, son de verdad, ¿viste? Me pasó mucho con Carlita Reiki, que hoy en día fue corto cancha, y dije, la miraba por tele, y hoy en día estoy jugando con él. ¿Te da así como una cosa medio cholú? Hola. ¿Te da así como una cosa medio cholú? No, 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 para nada, es más, dije, bueno, te tengo a ganar su frente y le acabo piña, no pasa. ¿Cómo fue? Escúchame, ¿la favoreció que no jugara Paumen hoy? ¿Cómo lo siente el equipo eso? Yo creo que sí, ellos tuvieron cinco cortos, y de los cinco cortos, Paumen, sabes que te los mete. Pero nosotros, por suerte, defendimos muy bien, y bueno, mala suerte el gol, pero... Pero bueno, no se puede con todo. Hola, ¿estás ahí? Hola, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá. Sí. No, de repente, no sé por qué, pero medio que nos hace titi, se ve que la comunicación a veces, ¿viste? Ya me dice, bueno, dale, dejá la piba tranquila, última que te voy a preguntar, te toca ser una de las capitanas del junior, ¿no? Un junior que, más allá de que vos quizás ahora en el medio estás todavía en carrera por una medalla olímpica en Río, hay todo un compromiso con un equipo que la va a romper en noviembre en el Mundial en Chile. Y digo, y te toca ser una de las capitanas, y tenés al lado a Carla Rebecky y a tantas otras jugadoras como Noe, por ejemplo, que también han vestido la cinta de capitana, ¿y qué aprendés de ellas? ¿O qué quisieras aprender de ellas? Y te da la constancia, ¿no? O lo que te transmiten adentro de la cancha. Carla es una persona que adentro de la cancha volve a jugar y te transmite eso, de ir para adelante, de querer seguir. Entonces yo intento seguir sus pasos, obviamente como jugadora estoy muy lejos, porque tenemos también diferentes posiciones, pero también eso de transmitir adentro de la cancha, no solamente con palabras, sino jugando, que es lo que hace Carla y de todo afuera, también se nota que Carla está siempre con cada una de las jugadoras, si te pasa algo está ahí cerca, es como que muy considerada, y estoy intentando como copiar un poco sus pasos. Gracias, Luchi. ¿A quién tenés cerca, además de a Majo? Vamos a seguir usando el teléfono a Majo. En este momento a Rochi y Sánchez Moquia. Traela, por favor, esa chica. Bueno, ahí te paso. Un beso enorme. Hola. ¡Oh, hola, querida! ¿Cómo está todo por ahí? Absolutamente feliz, gracias por ese show de la previa que nos hace, pero tan, tan, tan felices, y el de hoy increíble. Sí, la verdad que hoy estuvo muy bueno el show de la previa mente con todas, o sea, la pasamos ahora haciéndolo, y mi amiga mojó, así que parece que trajo suerte. Escuchame, además eso es increíble también, porque yo digo, qué lindo entrar y invocar ni más ni menos que a Holanda. Impresionante, impresionante. La verdad que sí, Marto iba a estar más que contenta. Hoy con Sofi y Macari pedíamos que te dieran la pelota en el área, que ahí pegadita al palo haces unos destrozos increíbles. Estaba, no sé qué me pasó hoy. Tenía ganas de jugar, de divertirme un rato. Rocío Sánchez, ¿por qué, gran hermano, por qué el confesionario en este show de la previa? No sé, la verdad que lo estuvimos pensando y surgió, no sé, nos pareció algo divertido. Y bueno, igual la hora para Río cambia de vuelta el formato, así que no se lo tienen que perder. Viene algo nuevo, así que que se preparen. Vos, por supuesto, sabés cómo vamos a estar, ¿no? Prendidas a full. Contame sensaciones de este torneo y de esta nueva medalla, Rochi, porque ya ahora te convertís como en una experimentada, como ya sos una vieja, flaca. No, bueno, de vieja está de más, me parece, ¿eh? Y bastante joven. No, la verdad que estamos contentas. La verdad es que venimos con este objetivo, queríamos ganar esta Champions Trophy, además ganamos a 2004 naciones en Alemania. Me parece que estamos por el buen camino. La verdad que estamos muy enchufadas, muy conectadas para lo que viene, y con muchas ganas, imagínate ahora, ¿no? Con las ganas que vamos para Río, así que a full. Y sí, me imagino, y además todas con la expectativa. Vos sabés que hay una estadística que queremos que rompan. Dicen que el que gana el Champions Trophy no gana la medalla dorada en Río. ¿Pueden romper eso, por favor? Uy, te escuché recortado. Dicen que el que gana el Champions Trophy no sale campeón en Río. ¿Pueden romper esa estadística, por favor? Ay, no te escucho nada. Ay, bueno, qué lástima. ¿Te pedía que ganen la medalla de oro en Río porque dicen que el que gana el Champions no gana en Río? No, esa es una mentira, esa es una mentira. Ya te lo digo. ¿La ganan seguro? Obvio que sí. Si seguimos así, seguro que sí. Gracias, Rochi. Te esperamos acá. Cuando vengas, vení con todas las medallas colgadas que te pese el cuello. ¿Puede ser? Dale, igual te escucho re mal, pero sí, a la vuelta o en algún momento vamos a pasar por la radio. Genial, un beso enorme para todas y felicitaciones. Dale, un beso grande, gracias. Chau, chau. Qué lujo absoluto, qué lujo absoluto. Majo Granato, la mejor. Lucina Fonderheide, la más chiquita, que debuta y ya tiene colgada una medalla. Rochi Sánchez Mokia, una que ya es experimentada. Todas en vivo, desde Londres, las campeonas acá en Hockey Delivery que Charlie Bajarski presenta de la siguiente manera.